Muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, hoy quiero hablar sin partir del Evangelio, sino hacer una reflexión simplemente sobre un aspecto del tiempo que estamos viviendo ahora, del coronavirus. Digo, sé que estamos todos un poquito cansados de hablar de ese tema y justamente a propósito de ese cansancio se me ocurría que podíamos hablar un poquito. Yo les mentiría si les dijera que no estoy ya de pronto un poquito harto de esta situación, de no poder salir, de estar con una dinámica muy igual todos los días. Es difícil distinguir entre el lunes y el jueves, ¿no? O sea, en fin, toda esa situación. Y es probable que ustedes, como yo, estén un poquito cansados. Quizá ustedes más que yo, porque ustedes son más jóvenes, tienen más energía que derrochar de tal manera que quizá les pueda estar costando un poquitín de trabajo. En ese caso, yo querría hacerles considerar el ejemplo de Jesús. No sé si alguna vez lo han pensado, pero el pueblo en el que Jesús vivía, Nazaret, era un pueblo pequeñísimo. Digo, Jesús sabemos que nació en Belén, que era una ciudad un poquito más grande, pero al poco tiempo su familia tuvo que emigrar a Egipto y, según los historiadores, cuando tenía dos, quizá tres años, vuelve la familia a la tierra de los judíos y se van a vivir a un pueblo que se llama Nazaret. Era un pueblo pequeñísimo. Los arqueólogos calculan que tendría, cuando mucho, 50 casas, es decir, más o menos unos 200 habitantes, cuando mucho. Era un pueblo tan pequeño que los arqueólogos se tardaron siglos en descubrirlo. Nazaret se tardaron, me parece que fue en el siglo XVIII, cuando finalmente encontraron el pueblo donde Jesús vivió durante más de 30 años. No sé si alguna vez también han visitado, digamos, aquel sitio. Se cree que la casa en la que vivieron la Sagrada Familia, Nazaret, era una casa excavada en una cueva. Imagínense una cueva de tres o cuatro metros de ancho, más o menos como la habitación en la que ahorita me encuentro, por unos cuatro o cinco de profundidad, que luego esa cueva la cerraban con tres paredes, que ahorita están esas paredes en Italia, en la ciudad de Loreto. Es decir, una casa de cinco metros de ancho, cuatro metros de ancho, por cuando mucho, diez de largo. Increíble, o sea, Jesús vivió 30 años en ese lugar, en un lugar pequeñísimo, conociendo, conviviendo con poquísimas personas. Es decir, hombre, no es que haya sido una cuarentena, ¿no? Porque Jesús podía salir al campo, a lo mejor ir al taller, que no sabemos si era allí mismo, pero pues muy probablemente era en esa misma casa, en esa misma habitación. Es decir, era un lugar, humanamente hablando, muy reducido. Y sin embargo, ¿qué cosas tan grandes ocurrieron en ese lugar? Esto me hace pensar también un poquito, ¿no? En la historia, no sé si han oído hablar de Santa Teresita del Niño Jesús. Santa Teresita del Niño Jesús era una joven, a los 16 años más o menos se va a vivir al convento. Cuentan, yo nunca he estado en Lissé, donde ella vivió y murió, pero murió a los 24 años siendo todavía muy joven. Y cuentan los que han estado en el convento que era un lugar estrechísimo, pequeñísimo. Ahí vivió encerrada 8 años y ella, lo mismo que Jesús, tenía una amplitud de corazón, de miras, de ilusiones. Ella decía que le gustaría morir siendo mártir. Sabía que ella iba a estar en un convento, pero decía, mi ilusión es ir de misiones y llevar la palabra de Dios a todas partes. Y ella sabiendo que su vocación era estar en un convento, pero su corazón tenía tantos deseos de llevar el mensaje de Cristo a otras personas, a otros lugares. Tenía deseos de ser mártir, de ser, entiéndase, no, no por la parte de ser sacerdote en el sentido de ella quería cumplir todas las funciones que fueran necesarias para llevar la palabra de Dios a otras personas. Era tan fuerte su deseo que hoy es la patrona de las misiones cuando nunca salió de su convento. Entonces, ¿cómo es posible que esto pueda ocurrir? Bueno, pienso en estas personas que vivieron en ambientes muy pequeños, cerrados, durante muchos años y que sin embargo tenían grandes ilusiones en el corazón. Tan grandes como la salvación de toda la humanidad en el caso de nuestro Señor Jesucristo. Tan grandes como comunicar a todos los hombres de todas las épocas, de todos los países, la salvación de nuestro Señor, como en el caso de Santa Teresa del Niño Jesús. Es decir, la grandeza, ellos nunca se sintieron encerrados realmente, aunque vivían en unos ámbitos así, pequeñísimos. Entonces, bueno, yo pensaba dos ideas que podríamos considerar a propósito de este asunto. La primera, ¿cuántas veces nos hemos quejado en circunstancias, digamos, normales, ¿no? Cuando no había coronavirus, pues de la escuela, de tener que salir, de que flojera ir a no sé dónde, de qué. Y en realidad, ¿cómo luchamos de menos ahora? ¿Cómo somos quejumbrosos? ¡Qué barbaridad! Y nos quejábamos de tal mis, de tal compañera. Y ahora, ¿cómo desearíamos? Pues a lo mejor un día ir a la escuela y poder salir un poquito y tener un entrenamiento y no sé qué. ¿Cómo somos quejumbrosos? ¡Qué barbaridad! Y ahora que estamos encerrados y a lo mejor cuando estábamos en una actividad frenética, hubiéramos deseado, me gustaría estar tranquilo en mi casa. ¿Ah, sí? ¿De verdad? Y ahora estamos quejosos, ¿no? O sea, en realidad esto a mí, esa es la primera cosa, no quejarse. La queja es una situación muy dañina porque me hace pensar que sólo cuando las situaciones externas cambien, yo puedo hacer algo valioso con mi vida. Si fuera otro el maestro, si fuera otra la mis, si fuera otro el capellán de mi colegio, si fuera mi familia un poquito diferente, si fuera mi colegio distinto, si fueran mis amigos no sé qué, oye, esta es la vida que hay. Y a esta es a la que hay que sacarle partido. La queja no sirve porque hace que la vida sea infecunda, infeliz, que la entendamos como algo que no es valioso hasta que cambie. Y fíjate como gente que ha estado encerrada mucho más que nosotros, mucho más tiempo, sin internet, sin pantallas, etcétera, etcétera, sin poder interactuar con otras personas, aunque sea virtualmente, no se sentían encerradas. Primero porque aceptaban la realidad que tenían, no se quejaban. Y segundo porque tenían grandes ilusiones en el corazón. Yo pensaba, tú y yo tenemos esas ilusiones, porque si no es que en donde estemos vamos a sentirnos encerrados. Cuando volvemos a la normalidad, Dios mediante pronto, cuando sea oportuno, nos vamos a sentir cansados de esa vida. Y cuando estemos de vacaciones, vamos a decir, ay, qué flojera, ya me cansé de las vacaciones. Y cuando estemos en el extranjero, ay, ya quiero volver a México. Y cuando volvemos a México, ay, ya quiero volver a el extranjero. Es decir, hay una tendencia que tenemos a la queja porque tenemos pocas ilusiones grandes en el corazón. Y en cambio la gente que tiene ilusiones grandes, aunque está encerrada, aunque está interactuando con pocas personas, no se siente con esa asfixia. Quizá una de estas grandes ideas que podríamos considerar ahora a partir del coronavirus es, ¿cuáles son los grandes proyectos de mi vida, de mi corazón? ¿Tengo proyectos por los que valga la vida, valga la pena, perdón, dar la vida? ¿Yo estoy dispuesto a ser santo, a crecer, a encontrarme con Dios, a llevar a Jesucristo a otros lados? Es que si no tengo esa clase de proyectos, mi vida siempre será pequeña y siempre me sentiré encerrado. ¿Por qué? Porque mi vida no está hecha, mi alma no está hecha para las cosas pequeñas. Decía San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón está inquieto si no está contigo. ¡Tú revisa! Verás que quizá cuando estábamos en plena actividad si tu corazón no estaba con Cristo tampoco estabas contento, contenta. Y ahorita si tu corazón no está con Cristo tampoco, porque es que no estamos hechos ni para estar encerrados, ni para no estar encerrados, ni para salir. Estamos hechos para Dios. Y por eso cuando no estamos con Él nuestra vida siempre se vuelve pequeña. Pues vamos a pedirle al Señor de pequeña y se siente encerrada el alma. Vamos a pedirle al Señor que de veras tengamos grandes proyectos de santidad en el corazón. Y verás cómo eso hará que no te sientas encerrado en donde quiera que estés. Cuídense mucho y que Dios los bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!